¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre pronunciará, pero quizá recibirá, pero mi presencia, que son ya no, ya no. Esto es el estilo y la calidad de la comparsa carnavalesca, los hijos cordobinos para el recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luis Gómez. Luis. Gracias. 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 Gracias.